Cala, un guiso bien pulenta. Un guiso bien pulenta, pero un guiso con bastantes vueltas de tuerca. Ya te voy a ir diciendo mientras vamos haciendo la receta, porque tiene dos carnes, Cala. Dos carnes y tiene legumbres, tiene poloto colorado. Alubias rojas que le dicen. Exactamente, alubias rojas que pueden ser en garbanzos, pueden ser polotos paliares, ave maría, lo que vos tengas en tu casa. Olla bien caliente acá, vamos a arrancar con aceite de girasol o aceite de maíz. Y en este caso no vamos a utilizar aceite de oliva, Cala. ¿Y qué tengo acá? Usted habló de dos carnes. Hablamos de dos carnes. Tengo, por un lado, cubos de roast beef que tengo por acá, que los vamos a dorar bien. Vienen así, usted va y pide el cubo de roast beef. Viene el pedazo de roast beef y los cortás en cubitos. Ah, mire qué fácil. Tienen un cubo de tres por tres. Quiero que se doren bien los cubitos de roast beef. Así arrancamos con Tutti, este guiso de porotos colorados. Muy bien, querido. Medio kilo de cubo de roast beef va bárbaro. Y medio kilo, tengo acá, de carne picada, también vacuna. O sea, usted se compra un kilo de roast beef. Exactamente. La mitad, no soy casi un genio, casi un genio. Te madrugué, te madrugué con esto. Usted siempre me sorprende. Porque usted es capaz que hacía la cola dos veces. No, usted va y le dice al carnicero, déme un kilo de roast beef. La mitad me la deja yo en casa con paciencia y armonía. La corto en cubo de tres por tres. La otra mitad me la pasa por la máquina. ¡Qué inteligente! Soy un genio. Es un genio. Es un genio. Hola, don Horacio. Hola, don Horacio. Hola, don Horacio. Hola, don Horacio. André, papá, corre la bola. Va a ser exquisito. ¿Sabe que don Horacio se va a juntar con sus amigos a ver el programa? Pero sí, señor. Sí, totalmente. Qué bien, un caballero, don Arnaldo. Quedó claro lo que dijo Cala, clarísimo. Un kilo de roast beef, mitad lo picás y mitad lo cortás en cubitos de tres por tres. Fenómeno. Quiero que se dore bien esto. Esto acá recién empieza, ¿eh? Mientras se va dorando, ¿por qué no describe un poco el resto de los ingredientes? Después cantidad de verdura, Cala, un morrón verde, un morrón colorado, cebolla. Tengo un poquito también de extracto de tomate que le vamos a poner. Y eso que usted se clavó uno al otro día casi muere. Casi muere. Pobrecito. Esos son los que trajo el mexicano el otro día. Esos son los que trajo el mexicano. Esto lo vamos a cortar un poquito y después lo vamos a poner adentro, Cala. Sí. Pero vamos con los condimentos que los voy a preparar aparte. Ah, bueno, me parece muy bien. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Le voy a poner un poquito de aceite, este aceite de girasol o de maíz. Le voy a hacer correr acá la... Sí, le corres el caldito ahí que tengo acá. Un poquito de aceite de, vamos a poner un poquito más, de girasol o de maíz. Le vamos a poner un poco de jugo de limón. Lo mezcla el aceite con el jugo de limón. Aceite y limón. Buena cantidad de perejil picado que tengo por acá. Le vamos a poner ajo también. Buena cantidad de ajo que puede ser rallado o puede ser picado. Y le vamos a poner condimento. ¿Qué condimento? Le vamos a poner un toque de comino. Me encanta. Un toque de comino. Venga por acá, mientras se va dorando bien los jugos de roast beef. Es que los jugos hay que dejarlos solos para que se doren. Exactamente. No los mueva demasiado. Abandonalos un poquito. Abandoná un poquito. Dejate de abandonar un poquito que viene bien de vez en cuando. Se dora bien y queda más rico. Porque si lo moves no se va a dorar y aparte si le echas sal tampoco. No le eches sal en este momento. No te ofendes si pruebas un poquito, ¿no? Prueba un poquito. Prueba un poquito. Tiene que estar bien consistente de guiso. Y lo vas a acompañar con arroz blanco, Cala. Y arriba un poquito de cilantro que va muy bien. Rico, rico, rico. Para este, hoy es jueves. Es muy bueno, eh. Hoy es jueves 12. Hoy es jueves 12. Mañana viernes 13. Ay, ay, ay. Yo ya te lo adelanto, eh. Te lo adelanto, eh. Puede pasar cualquier puesto mañana. ¿Usted qué? ¿Usted qué es? Yo que soy vio de esa cosa que... Ay, pero igual voy a venir. No, venga igual. ¿Está sabroso? Está sabrosísimo, Juani. Y está muy equilibrado. No tiene ni demasiado comino ni demasiado picante, pero es un sabor muy complejo. Y hay algo que tiene Juanito, es el equilibrio. Justamente. Todo el mundo lo sabe. Justamente. Lo conocemos hace ocho años. Sí, el condimento. Un poco de aceite de maíz, un poquitito de maíz o girasol. Chorrito de jugo de limón, pizca de comino. Sí le voy a poner ají molido. Bien, bien, bien. Y tenía perejil picado también y tenía ajo. Ajo. Mezclamos un poquito, sí. Sí, ¿este condimento es para que poner al final en cada plato? No, 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 esto va ahora. Esto va ahora. Esto va ahora. Mezclamos acá. Es medio mexicanote el plato. Ah, sí, se quedó del domingo pasado. Domingo, cala. Sí, quedó ahí con ganas. Le voy a hacer un huequito acá y le voy a poner un poquito de extracto de tomate, cala. Lo bien que hace. Que es muy rico. Una cucharadita y que se vaya disolviendo conjunto de los jugos de la carne. Eso no es antojadizo, es del huequito y que toque directamente la chapa. Que toque directamente la chapa, cala. Mientras se va dorando... No es antojadizo, digo, es para quemarle o cortarle el exceso de acidez posible. Exactamente, cala. Mirá, este es el doradito que yo quiero lograr de este... Mirá, ¿ves ahí? Ese doradito de rodillo. Extracto de tomate, entonces en contacto con la ollita. Y ahora, cala, vamos con el resto de todos los condimentos que le habíamos dicho. Bienvenido. Venga por acá. Mirá vos. Toda esta mezcla de perejil. Le vamos a poner también, si querés ponerle un poquito de cilantro, le ponés un poquito de cilantro. Pero yo te aseguro que el jugo de limón, el perejil, cilantro, si querés, el comino, ají molido, le va a dar mucho, mucho sabor. Sigo dorando acá la carne, cala. Siga dorando. Usted no se enoja, yo me voy a hacer un cafecito porque acá no hay nadie que me hace un cafecito. Nadie está enojado. Y me vengo a empurrarla. ¡Cáfé! 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 Y a él no le hacen el café. ¡Cáfé! Se va a poner con cara ya. Cara se enoja. Tiene un carácter fuerte el hombre. Tiene un carácter bravo. Bueno, ese es italiano, viste. Es calabré. Es calabré. Es calabré. Es calabré. Bueno. Sigo cosiendo esto. ¿Ves que se van desprendiendo bien de todos los aromas? Sí. De todos los condimentos que le pusimos recién. ¿Qué le voy a agregar ahora? Ahora sí es el momento de las verduras. Un poquito de morrón colorado. Sí. Bien picado. Cebolla también bien picada por acá. Me va a quedar un poco chiquito la hollita. Copú. ¿Me va a quedar saliendo la hollita? Copú. ¿Estás confiado, no? Sí, sí. Muy confiado. Muy confiado. Querida y cojir la hollita. Y un poquito de morrón verde. Bien. Venga por acá. También le había echado el extracto de tomate. Sí. Todo cortado chiquitito, Juan y Pedro. Todo cortado bien chiquito. Porque tiene que, en realidad, como es una cocción, no tiene una cocción tan larga, quiero que esté bien, bien chiquito la verdura. Pero lo que tiene que prevalecer son las carnes y las legumbres. La legumbre que le vamos a poner ahora, que es el poroto. Bien. Sigo cocinando un poquito más esto. Y lo que vamos a hacer es los porotos, las legumbres. ¿Qué tipo de legumbres usamos? Poroto colorado. En este caso, que tengo acá. ¿Dónde lo compras? Estos en dietéticas. En dietéticas. En dietéticas. Se venden bien en sueltos o en paquete también. También puede ser, en este caso yo utilizo estos porotos colorados, puede ser porotos chiquitos. Los alubias, los payares también. O puede ser también manteca. Manteca. Son riquísimos. Y siempre decimos que está bueno incorporar legumbres a nuestros platos. Vos sabés que es el año de las legumbres. No sé, después vamos a investigar bien si es por la Organización Mundial de la Salud o quién, que destinaron al 2016 como el año de las legumbres. Ah, la FAO. La FAO, gracias. La FAO, exactamente. Entonces es una muy buena, aparte le va a dar una consistencia muy buena a nuestro guiso y para hacer algo diferente también. Entonces, legumbres porotos colorados que los remojamos toda una noche y lo que hacemos es hervirlos. Bien. Hervirlos una hora aproximadamente hasta que estén bien tiernos. Aproximadamente para esta cantidad vamos a hacer 300 gramos. Los servís, separás la mitad, lo vamos a dejar entero para ponerle al guiso y a la otra mitad reservamos un poquito el agua de cocción. ¡Qué color que tiene! Que fue desprendiendo. Esto es puro sabor. Y lo que hacemos es procesarlo e incorporarlo a nuestro plato. Entonces, agarramos acá y lo que hacemos es procesarlo. Y como te dije, esto le va a dar una rica, una muy buena consistencia puntuosa. Exactamente al plato. Venga por acá y esto se lo vamos a incorporar. Me encantó, Juani. Y es importante que estén cocidos previamente porque si no, tarda mucho tiempo y te puede demorar el guiso. Exactamente, tarda mucho, mucho tiempo. Bien. Mirá cómo está esto, está espectacular. Lo que vamos a hacer es agregarle ahora esto, toda esta legumbre procesada. Venga por acá. Y lo que vamos a hacer es agregarle los líquidos. Va a llevar tomate triturado y va a llevar, ¿sabes qué va a llevar? ¿Qué? Cerveza. Cerveza rubia. ¡Mira qué rico! Ah, con razón, yo sabés que dije, acá hay algún borracho, porque hay una botella de cerveza en el piso allá atrás. Y yo dije, se la tomaron, se la tomó muy bien. Sí, dejamos, mirá, esto ya está tomando una consistencia espectacular. Le agregué los porotos procesados. Cerveza, un vasito de cerveza tiene que obviamente... Reducir. Exactamente, tiene que reducir bien. Le vamos a dar unos segundos. Yo lo que voy a hacer es agregarle, anda salando de a poquito, no le había puesto nada de sal, voy a salar un poquito. Se evaporó la cerveza y es hora de agregarle. Obviamente vas condimentando de a poquito. Se evaporó la cerveza y le voy a agregar poquito de tomate triturado. Bien. Venga por acá. Y esto lo vamos a cocinar aproximadamente unos 35, 40 minutos. Fuego bajito. Sí, la idea es olla destapada porque quiero que quede bien concentrado. Ahora te voy a mostrar bien la textura que queda este guisito. 35, 40 minutos y mirá cómo te queda la idea que te quede así. Mirá, 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 ¿ves? Esto es puro sabor con todo ese juguito del tomate, de la cerveza también, de las carnes y de todo el condimento. Muy rico. Cuando casi lo tenés listo, ¿te acordás que vos te habías separado los porotos, en este caso colorados? Sí. Si los colocamos acá, directamente. A último momento ya están cocidos. Ya están cocidos. ¡Oh! Y vino el pie. No, 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 se va para atrás. ¡Es nuestro gurú, señores! Nos hace una curación del estudio, por favor. ¡No cura el estudio! Ché, vos se compren vela mejor, se apaga la vela. Por Dios. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Tengo la vela. ¡Eso es el demonio! ¡El demonio! ¡Oh, demonio! Ché, me encantan los guisos, me encantan los estofados. No entiendo qué pasó. No entiendo qué pasó. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué no lo hicieron? Yo a veces veo, se me altera como la personalidad y me... ...y me transporto y me disfrazo en otras cosas. ¡Qué lindo ese collacito! ¡Qué lindo, lindo! Pero por favor, siga con el guiso, que es maravilloso. Yo tenía que dar el demonio y esto ahí. Agarramos una tijerita y a último momento cortamos algunos pedacitos. ¿Por qué lo pongo así? Para que se vean. Para que se vean y los separan mientras los vas comiendo. Entonces, con dos pedacitos con semilla va bien. Le va a dar un rico picor a este guiso. Chicos, ya emplatamos. Le pusimos los porotos. Entonces, ya a último momento lo que estaban cocidos. Y lo que hacemos es directamente presentar. Y dijimos que lo íbamos a presentar con arroz blanco. Acá la agarrás. Una linda cazuela que tengo por acá. Lo hizo con porotos colorados. Muy rico. Pero lo podías hacer como la fechua, con los porotos pretos. Con los porotos pretos. Con el fechón. Exactamente, tranquilamente, cara. Arroz blanco, un doble de Carolina que tengo por acá para que contraste un poquito con todos los sabores que tiene ese guiso. Ahora lo vamos a probar a ver cómo quedó. Arroz de base por acá. ¿Dónde está? Se me muere. No voy a sacar esta bufanda. ¿Dónde están después? Sí, sí. Mostralo, me muero, me muero. Venga por acá. No, no, no. Le apreta un poquito. Ya está, ya está. Un poco está bien. Un poco está bien, un poco está bien. Che, base de arroz directamente blanco, así directamente con un poco de sal. Es un arroz neutro, ahí tiene el almidón neutro. Nada más, cara. Lo cocinó en una bolsita, en el microondas o lo hirvió y punto. O lo hirvió y punto, nada más, carita. Y vamos con todo este guiso. Miren lo que es espectacular. Está bárbaro, Similita. La consistencia que tiene. Te queda como una especie de ragú. Un ragú. Exactamente, bien espesito por acá, cara. Lo podés comer solo, lo podés comer con el arroz, pero la verdad que el arroz es un buen acompañante. Y un buen contraste para el texturismo. Y la textura que le da el haber cocido el poroto ahí que le genera toda esa melosidad. Meloso, me lo contó. La mezcla de carne picada y carne en trocito. Se está pegada. Exactamente. Alto guiso, diría alguien por la calle. Y si querés hacer la carne picada, la querés poner de cerdo también y hacés una mitad cerdo y mitad carne vacuna. ¿Por qué no? Puede. Hay dos carnes. Puede guiso de dos carnes. Hay 10 de las dos. Exactamente, un poquito de cilantro y perejil picado arriba. Bien. Venga por acá, unas tostaditas, un lindo pan de campo por acá. Que lo podemos untar con un poquito, una vez que estás tostado, lo untamos con un poquito de ajo. Qué lindo, raspa, raspa. Un raspa, raspa acá. Se lo ponemos por acá arriba, Calita. Y tenés este guiso tremendo que lo vamos a coronar con un poquito de aceite. Está bien, porque ese guiso es un rey y necesita la corona. Lo aplaudo con cariño. Espectacular. Espectacular.